Yo nunca vi en New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis cremes y este souvenir Chippy, 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 bombón Chippy, 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 bombón